Bueno chicos, segunda parte del video Porque el otro se me acabó Y todavía falta Y todavía falta Y me mataron Párate, párate Pero sí me mataron ¿Qué como? ¿Qué comando yo hice Para que apareciera esto? Ah, claro, claro, por mundo plano Venga por mí Mueve No les alcanza los palitos de juego Pobrecita, se quedó llorando porque no les ha hecho No, no le ven la cara de triste De color de esos castillos Que hicimos a los títulos Bueno, que como un poquito de esto A mí ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ah! Los espadazos, mis espaditas Ya no se queda llorando ¡Ah! A ver la costilla Bueno A ver si por la costilla Bueno Veces que me han matado Los pitman Una Bueno, si no lo veo en el primer video Está en difícil Ya van a ver Aquí está, dice difícil Me importa Me importa Si lo puedo cambiar Me importa si lo puedo cambiar O sea, para mis suscriptores ¿Ya te me dio? Me dice millonario Hace 20 años Ven, ven, nene Pero no me importa Porque necesito comer Vale Soy un pro Saqueo No sé para qué Sabe saqueo Derribar A nadie A nadie No importa Eso va a hacer daño Creo Mira Wow Está medio dura ¿Sabes vos lo que son? No Mi pitman El ataque Si se acaba este video Voy a dejar Los pitman Así Felicitos No quiero Leer mucho en la costilla Ya El ataque Bueno Falta la tercera parte De mi video Ah El Nunca me alcanzó Para comida El ataque Voy a ver si con el bloque Comando Puedo montar Dos pitman Si Voy a ver si puedo inventar Los comandos Por favor Por favor Llevan cuatro minutos Que llevo Mostrando pitman No quedan pitman No quedan Ya no quedan Si Ah mira Ya queda uno Adiós pitman Vente corriendo Es para mis suscriptores Que le gané Todo Ok Yo no veo Ningún Ah Yo no veo Ningún Otro pitman Bien T button? Co ¡Gracias!